Y este es el mambo de la expresión Una mujer que tenía, que mucho yo la adoraba Y la gente me decía, que ella me engañaba Yo me pasaba los días, el delito trabajando Los tigueres me decían, que ella me estaba engañando Y un día cogí pa'l trabajo, contento y un tranquilito Y cuando regrese a casa, encontré todo así Bendita mujer, tanto que la amaba Bendita mujer, tanto que la amaba Se llevó mi vida, me dejó sin nada Se llevó mi vida, me dejó sin nada Yo tanto que la quería, yo tanto que la adoraba Y con mi mejor amigo, esa mujer me engañaba Bendita mujer, tanto que la amaba Bendita mujer, tanto que la amaba Se llevó mi vida, me dejó sin nada Se llevó mi vida, me dejó sin nada También se llevó los muebles, el televisor, la cama Se llevó la caja fuerte, que ni yo sabía dónde estaba Bendita mujer, tanto que la amaba Bendita mujer, tanto que la amaba Se llevó mi vida, me dejó sin nada Se llevó mi vida, y sin nada me dejó Pa' que me joda Engañó, engañó, engañó Y por otro me dejó Me engañó Me engañó Me engañó Me engañó Y por otro me dejó Con Felipe Patrín Me engañó Y con Montán Me engañó Con José Leo Armengó Me engañó Esa mujer me engañó Con Rubio Pelá Me engañó Y con Milito Me engañó Y con Cortillo Me engañó Esa mujer me engañó Con Hernando Castillo Con el Billy Con el Caimán No me digan lo que soy Que ya yo lo sé Con el Caimán Música Me engañó Me engañó Me engañó Y por otra me dejó Me engañó Me engañó Me engañó Y por otra me dejó También con William Me engañó Y con Ramón Venga yo También con Quispo Venga yo Esa mujer venga yo Y con Miguel Venga yo Y con Pedrín Venga yo Con tu eso, Miguel Venga yo Esa mujer venga yo Y no es solamente De boy frombonado Que le sabe echar el agua al coco Sino también Tropical Música 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 Música